¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer día de desarrollo del nuevo DLC, que ya sabéis que tenemos la teoría de que va a ser el último, pero bueno, contenido para las naciones americanas, que chicos, quiero dejar algo bastante claro, y es que el DLC apunta a que simplemente va a ser contenido, ¿vale? O sea, va a ser árboles de misiones, alguna mecánica especial para los países afectados, pero no vamos a ver grandes cambios en el mapa, y esto yo creo que a muchos de vosotros os va a decepcionar, a mí en cierta medida también, o sea, esperaba, ya que esto pinta un poco al toque final, que dieran alguna pincelada a la zona, por ejemplo, pues en América todos estábamos un poco pendientes de que aparecieran más naciones, de que ha cambiado alguna provincia, sobre todo que aparecieran más naciones, ¿no? Y ya nos confirman que no va a haber nuevas naciones, no van a cambiar las provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es un poco triste, porque yo creo que esta es la última revisión que podía tener la región de América, y ya se va a quedar así, entendemos, hasta el EU5, ¿no? Pero bueno, vamos a echar un vistazo, eso sí, a lo que sí que tenemos, que como digo, son principalmente árboles de misiones, eso sí, aquí nos enseñan ya que cambian el estado inicial de los centros de comercio en América, como lo estamos viendo por aquí, pues hay nuevos nodos comerciales, bueno, nodos comerciales, no sé, sí, yo creo que son nodos comerciales, ¿no? Estos elementos, y que aparte nos van a dar como un beneficio único si somos mesoamericanos, que son estas fuentes de obsidiana explotadas, y que nos van a dar el siguiente bonus de límite de tropas, ¿vale? El límite de fuerza de infantería, una infantería de tropas de tierra, que sin duda va a ser bastante interesante, luego los aztecas van a empezar con el rango de emperador, y nos vamos a dedicar a chetar a Monctezuma, durante nuestra partida, que va a empezar también con el rasgo de conquistador legendario, incluso se están planteando darle años de vida extra, ¿no? También comenzamos con este privilegio especial, que como veis nos limita bastante la capacidad de gobierno, pero nos da más ingresos de vasallos, es un país que vamos a jugar con vasallos, y que de hecho, ahora veréis que tiene un tipo de vasallo especial, y este al menos no es el típico privilegio del que nos queramos deshacer inicialmente, ¿no? Bueno, vemos aquí el árbol de misiones, perdonad, por supuesto imaginaros que este no va a ser el arte final, ¿vale? Aquí lo vemos como muy en desarrollo, pero ahora vamos a leer más detalladamente todo lo que nos incluye, por no rayarnos mucho, ¿vale? Está dividido en tres partes este árbol de misiones. El primer bloque va a ser sobre dominar a nuestros vecinos, o sea que aquí tenemos cositas, como podéis ver, como reclamaciones de, bueno, derechos sobre regiones al completo, tradición del ejército, cosillas como también aumentar un poquito nuestra base de producción, reducir el deseo de libertad en vasallos, ese tipo de cosas, ¿no? Muy centrado en la conquista, y vemos también que tenemos cosillas, pues, para achetar a Moctezuma, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que ganamos poder administrativo permanente para él. La idea es que Moctezuma sea una absoluta barbaridad de monarca, y eso, como dicen aquí, se están planteando, pues, añadirle más, un modificador para que viva un poquito más, y lo podamos disfrutar, ¿no? Bueno, aquí lealtad de los estados, y una de las nuevas mecánicas que va a tener este país, que es la mecánica de sangre, que interactuará también un poquito con la religión, con ese apocalipsis, ¿vale? Y que tenemos aquí, básicamente vamos a ir acumulando sangre a través de hacer sacrificios, podremos sacrificar, por ejemplo, a los gobernantes de nuestros vasallos, y podremos conseguir sangre también mediante el uso de la guerra, ¿no? Entonces aquí tenemos varias interacciones con las que gastar la sangre, por ejemplo, una que nos lo está explicando un poco para qué sirve, y podemos hacer que una deidad nos patrocine, en este caso, Huitlo Posli, y nos va a dar unos bonus, ¿no? Al máximo de sangre ganamos 10% de moral del ejército, y más soldadesca. Aquí tenemos distintas deidades nahuatl, en las que podemos gastar la sangre, y veis aquí, pues, que según la deidad a la que sirvamos nos van a dar unos bonus u otros, aquí menos coste de creación de núcleo, lo cual no creo que sea del todo interesante porque me da la sensación de que al menos inicialmente nos vamos a expandir mediante vasallaje, entonces, en cual el caso de tecnología administrativa deberíamos estar bien, creo que lo más interesante sería un tema diplomático, menos 20% de coste de construcción, y más fuerza de misionero, yo creo que el camino, pero otra vez, va a ser puramente diplomático, pero bueno, veremos efectivamente cómo acaba traduciéndose esto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer un festival religioso, que nos da menos coste de estabilidad y un poco de poder administrativo, es que tenemos como muchos bonus administrativos, pero como digo, ahora veréis, yo creo que nos vamos a expandir mediante el uso de vasallos, pero bueno, aquí hay una nueva opción en los atados de paz, que es demandar sacrificios, esto es bastante chulo, que nos va a dar sangre, como podéis ver, y aquí tenemos el nuevo tipo de vasallo, que se llama tributario mesoamericano, este vasallo es exclusivo de los aztecas, ¿en qué cambia este vasallo? Básicamente es un tributario, pero que vamos a poder anexionar, y aparte tenemos una nueva interacción diplomática con ellos, no sé si se puede ver aquí, aquí lo tenemos, que es sacrificar al gobernante, podemos sacrificar a su gobernante, perderemos 100 de relaciones diplomáticas con ellos, bajaremos nuestro nivel de perdición en 8, y aumentará el deseo de libertad de todos nuestros vasallos en 25, este deseo de libertad no os preocupéis porque vamos a lidiar bastante con ellos mediante el árbol de misiones, ¿vale? Aquí nos confirman una baiteada de la semana pasada, y es que nos mencionaron algo de los guerreros jaguares, y aquí nos dicen ya que no hay unidades especiales de los guerreros jaguar, absolutamente decepcionante, paradoxo, estoy muy triste, A ver, sinceramente, en principio me iba a dar igual, pero es que la semana pasada dieron a entender que iban a ser como la unidad especial, entonces ha sido como un poco bajón que nos confirmen que efectivamente no hay, ¿no? Pero bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas de las nuevas misiones, que por ejemplo nos desbloquean nuevas políticas de comercio, bastante chulo esto, esto es una organización local que son las Academias Telpochali, que sinceramente no sé a qué hace referencia esto, no sé qué son las organizaciones locales, podría pensar que es un decreto regional, pero sinceramente no tengo ni idea de a qué hace referencia esto, es una mecánica que ahora mismo no me acuerdo cuál es, ¿vale? Pero bueno, aquí también más bonos de producción, un nuevo privilegio que son las minas de oro de México, o mexicanas, ¿no? Reducción de la inflación y menos probabilidad de que desaparezca la mina o de que se devalúe, bueno, esto es absolutamente brutal, nos vamos a hinchar con este privilegio y aparte, es que no da tierra hasta la corona, o sea, este privilegio es absolutamente gratuito, de hecho me extraña que vaya a llegar así al juego, yo creo que lo tocarán, ojalá llegue así, ¿no? Porque nos vamos a hinchar, pero bueno. Joder, yo creo que es de los países que más ganas tengo de jugar, tío, porque los logros de los aztecas no los llega a sacar nunca, así como los de los mayas, sí. Perdón, los de los incas, creo que los mayas no he jugado tampoco, la verdad, es que no sé ni si tenían logros. ¿Esto es para establecer una orden? Ah, vale, la Academia Telpochali nos lo explican aquí, perdón, chicos, es una orden religiosa, ¿vale? Como las de la península ibérica, ganaríamos soldadesca en todas las provincias, y bueno, producción de soldadesca y más expansión de las instituciones, aunque no reduce la capacidad de edificios. Bastante durete esto. Vale, todos aquellos países que no sean aztecas ni nahuatl, tienen una decisión para adoptarle el árbol de misiones aztecas si así lo quieren, ¿vale? Bueno, los mayas, los mayas que es una región que yo creo que es que no he tocado nunca, sinceramente, porque básicamente creo que no tienen ningún logro exclusivo, pero bueno, igual me estoy acordando mal. Pero bueno, básicamente, juegas con uno de estos países pequeñitos, el objetivo va a ser formar la Confederación Maya, que ahora nos va a pedir dos reformas religiosas de los mayas en vez de cinco, y cada vez que pases una reforma, pues vas a pillar un montón de expansión de pastío bélico, perdón, vas a pillar un perencero también a la recuperación de tu soldadesca, al tratamiento duro, al tratamiento severo, y va a ser algo bastante durete de hacer, ¿no? Por supuesto, todo esto tendrá su propio arte, lo de siempre. Y algunas misiones destacadas es, por ejemplo, esta misión del destino de la gobernanza divina, que lo que nos va a dar es un edificio de estos de la corte mejorado al máximo, el ayuntamiento, ¿no?, pero el del segundo nivel, y nos va a dar también distintos... Bueno, más producción, más impuestos de etra, más militar. Aquí tenemos la misión de las adaptaciones tropicales, que nos permite abaratar el coste de desarrollo de las provincias de la jungla, cual está también muy bien. Este privilegio típico, ¿no?, típico privilegio que llevan metiendo en todos los países, prácticamente desde el DLC de Lions of the North. Y aquí tenemos también el futuro de la confederación, que también nos cambia la reforma de Rango 1 de gobierno, menos deseo de libertad, menos coste de anexión, finca en una zona como bastante más chula, ¿no? Y aquí vamos con los incas, nuestro querido Pachacuti, Pachacuti creo que se llama así, sí, sí, que también va a empezar con el rasgo de conquistador legendario. Va a ser un poquito peor, al principio va a ser un 4-3-5 en vez de un 5-4-6. Y bueno, las misiones, bueno, pues son muy similares también, a las de los aztecas. Esto es como el otro, la otra gran nación tocha de este DLC. Y bueno, pues cositas como, obviamente, unir a los incas. Aquí ganaremos, por ejemplo, proyección de poder. Me pregunto si habrá alguna maravilla nueva también. No nos lo revelan de momento, pero yo imagino que veremos alguna cosilla nueva de ese tipo en el nuevo DLC. Y bueno, aquí en función, por ejemplo, de donde tengamos el foco nacional, conseguimos una cosilla u otra, pues menos coste de creación de núcleos, más disciplina. Estoy pensando realmente, creo que en este caso, sí que nos interesa más el coste de creación de núcleo, porque con los incas sí que conquistabas a saco. Al menos tradicionalmente. Tenemos también una misión para colonizar toda la área que veis subrayada con líneas. Todo esto, un poco esta parte del mapa. Lo podremos colonizar mediante el árbol de misiones también, sin necesidad de coger las ideas de colonización o las de expansión. Y aquí vemos adaptación a las alturas, ¿no? Que nos reduce también un poquito el coste de desarrollo. Esa organización de coste de desarrollo en aquellas provincias con montaña, tierras altas y colinas. Esto obviamente, pues, estoy pensando en las minas de la región. Obviamente también nos podemos hinchar a ganar dinero. Y cuando formemos los incas, pues, tenemos este pedazo de árbol de misiones, contactar el oráculo, dominar Quito, que también, por cierto, es un nodo de comercio muy tocho. O sea, que va a estar muy, muy bien, ¿no? Las grandes orejas. Las misiones originales de Cuzco van a ser sobre la conquista. Vamos a conseguir también nuevas misiones que tengan sus propios objetivos. Por ejemplo, la misma, una política de reasentamiento en provincias fronterizas. Por ejemplo, nos va a dar poder administrativo. O va a reducir el separatismo de algunas provincias. Va a aumentar, eso sí, un poquito el coste de creación de núcleo. Pero bueno, puede estar bien para que haya menos rebeldes. Reformar la religión, por aquí. Conseguimos una nueva reforma de gobierno de rango 1, que es el Imperio Andino. Tenemos también algunas nuevas interacciones de gobierno. La autoridad inca es una métrica que mide la autoridad religiosa de nuestros Sapa Inca a los ojos del pueblo. Y bueno, nos va a dar cosas como estabilidad, legitimidad, proyección de poder, prestigio. Funciona un poquito como de alta la tengamos. Y aquí tenemos las distintas interacciones. En primer lugar, alterar los registros. Gastamos 20 de autoridad inca, perdón, ganamos autoridad inca a cambio de perder poderes monárquicos. Aquí ganaríamos 30 de autoridad inca a cambio de estabilidad y luchar contra pretendientes y un poco de pernizadores de estabilidad. Y aquí chetaríamos literalmente a nuestro gobernante por 50 de autoridad inca y perdemos a los gobernantes momificados. ¿Qué son estos gobernantes momificados? Pues es que en la religión de los incas, básicamente, cuando moría un gobernante, este monarca seguía estando vivo. Entonces el juego va a representar que el monarca está momificado y sigue vivo y toma parte en las decisiones de gobierno. A efectos prácticos lo que significa esto es que por cada gobernante que amoche, básicamente vas a tener un malus porque está participando en el gobierno y se lleva parte de la venta de títulos que hagas y tendrá parte de las tierras de la corona también cuando las cojas, ¿no? Entonces va a ser muy importante ir dándole de vez en cuando a esta interacción para deshacerte de todos los gobernantes momificados, ¿no? Porque por cada gobernante momificado que tengas pues menos tierras de la corona vas a conseguir y menos dinero vas a obtener de la venta de títulos. Una mecánica chula, la verdad. Y bueno, aquí tenemos otras misiones que tienen que ver con el dinero, los ídolos y la economía. Lealtad, pérdida de inflación que obviamente nos viene muy bien, ¿no? Porque vamos a tener muchísima inflación con este país y aquí vemos, por ejemplo, que conseguiríamos absolutismo máximo y tolerancia a la fe verdadera y los consejeros de nuestra religión serían bastante más baratos a cambio, eso sí, de menos producción de oro en las minas de oro. Y bueno, otras misiones por aquí, pues por ejemplo desbloquear un modificador para que los diplomáticos tarden menos tiempo en viajar y los estandos sean un poquito más baratos de mantener, menos coste de construcción y más producción de marineros, en fin, tenemos un poquito de todo, ¿no? y luego el último árbol de misiones que tendremos, creo que con todos los países mencionados arriba, tanto con los mayas como con los incas como con los aztecas, va a ser un pequeño bloque de misiones, bueno, un pequeño tampoco, ¿eh? pero como un bloquecillo de misiones centrado en la invasión de Occidente, ¿no? En esa invasión del ocaso, si no, del ocaso, que hemos tenido en el CK-2, en la NU-4 y tal hasta el momento, pues un árbol de misiones centrado en eso. Misiones ya más grandes, ¿no? que nos van a pedir cosas bastante más tochas, aquí estamos viendo obviamente los molinos de Iberia, la rosa y la flor de lis, la caída de las islas, pues entendemos que todo esto va a consistir en conquistar toda Europa, una flota de invasión, ¿no? Y aquí vemos también cosas como las tierras del sol naciente o el mandato celestial, pues entendemos que todo esto va a ser también invadida. Así ha con estos países, va a ser bastante, bastante chulo. Aquí vemos, por ejemplo, la misión de Asia-Europa que nos va a dar que Casus Belli en las naciones del subcontinente de Europa Occidental y del Magreb y nos va a permitir tomar provincias por un 90% del coste y el triple de prestigio prácticamente, bueno, el doble y un poco más de prestigio. Aquí cargarnos el escorial. No. Ya que el destino de Francia, por ejemplo, podremos utilizar los grandes proyectos de Francia o destruir los grandes proyectos de Francia y conseguimos la destrucción de Francia hasta el final de la partida más fuerte de Misionero y tolerancia a la fe verdadera. Esto está de mucha manía a los franceses, ¿no? Y aquí, por ejemplo, navegar hacia el sol naciente. Cambiaríamos nuestro tipo de tecnología y de gobierno a alto americano. Conseguiríamos proyección de poder permanente, ¿no? Y en fin, esto es todo por este diario de desarrollo. La semana que viene nos hablarán de los Países Bajos, Venecia e Italia. ¿Cuál es mi pensamiento sobre este diario de desarrollo? Pues chicos, sinceramente, o sea, el bajón de este DLC, y aquí quiero ser claro, todo esto pinta bien, obviamente, a nivel de contenido para todas estas naciones, no lo niego. El tema es que todos esperamos un poco que, bueno, al menos yo, ¿vale? Voy a hablar por mí mismo. Esperaba que este último DLC fuera el DLC de América. Entonces, esperábamos contenido, muchísimo más contenido para América, las cosas como son, ¿vale? O sea, esperábamos nuevos países, esperábamos quizá que particionarán incluso un poco más el contenido, o sea, yo que sé que pudieras diferenciar entre jugar con los aztecas, jugar con los baseos de los aztecas, pero que fuera como más distinto, distintas rutas para todos estos países. Al final, me da la sensación un poco, como dije en el diario Desarrollo la semana pasada, de que estas misiones lo único que van a hacer es apoyar una partida estándar con cada uno de estos países. Es decir, no es como Persia, no es como Bizancio, que había distintas rutas, distintos estilos de juego, eran países como más distintos. Me da la sensación un poco de eso. La religión en sí tampoco recibe cambios o no nos lo han confirmado de esa manera. O sea, simplemente son como eso, contenido muy estándar para todos los países y yo creo que si te has hecho una partida con los incas, por ejemplo, y has conseguido los logros de los incas, una partida con el nuevo DLC con los incas, más allá de tener misiones nuevas y tal, no va a ser muy distinta. Y es un poco lo que me decepciona. Porque, claro, como digo, pasar de esperar un DLC centrado en América con mucho más contenido para los países, distintas rutas, nuevos logros y también, por supuesto, cambios quizá en el setup inicial, pues quizá nuevas provincias, nuevos países. el hecho también de pensar en las naciones coloniales que fueran a tener contenido, ¿no? Estamos pensando, pues por ejemplo, eso en Brasil, en Nueva Granada, Nueva España, etcétera, Nueva Castilla, como lo queramos llamar, a tener árboles de misiones con nuevos privilegios, eventos y tal. O sea, que está bien, ¿vale? Pero esto es como que estábamos esperando un DLC totalmente centrado en América a tener, pues, un poco lo que sería el mínimo con múltiplo, que insisto, que está muy bien, ¿eh? Pero, jolín, eso es un poco lo que me decepciona de esta parte, ¿no? Porque obviamente hay que ser consciente del DLC en su totalidad, ¿no? Que obviamente es mucho más contenido para todo el juego. Tengo por ahí tengo por aquí el tuit con todo el contenido, ¿no? Que está anunciado. Fijaros, ¿no? O sea, esto es como una muy pequeña parte de todo el contenido, ¿no? O sea, aztecas, incas y mayas es lo único que hemos visto hoy y falta de ver todo esto, ¿no? Que lo ves en conjunto y probablemente, y por supuesto yo creo que el DLC va a valer la pena, ¿no? Por 20 euros todo este contenido, obviamente, ¿no? Pero claro, es que imaginaros lo que hubiera sido un DLC de 20 euros completo centrado en América, ¿no? Quizá también pienso que los propios desarrolladores habrán valorado qué posibilidades de añadir contenido había en América y han dicho es que quizá no tenemos como margen para justificar un DLC para justificar un DLC completo allí, pero bueno, se hizo con el dorado, ¿no? O sea, que igual podrías yo creo que se podría haber hecho, no sé, eso como con distintas rutas, también con contenido para las naciones coloniales, creo que había material para un DLC ahí, pienso, también es cierto que se han dictaminado que solo va a tener el EU4 un único DLC más, pues casi que es preferible que hagan esto, ¿no? de tocar un poco todo lo que queda, bueno, un poco, ¿no? O sea, que es contenido que está bien, Pero tocar todo, ¿no? En vez de haber dado un buen final a América, ¿no? Pero bueno, no sé, esto ya depende un poco de lo que penséis cada uno de vosotros, supongo que un DLC totalmente centrado en América y que ya no hubieran tocado nada de todo lo que, que no hubieran tocado nada de todo esto y hubieran ido al EU5 pues hubiera sido peor, ¿no? Pero bueno, no sé, como que está bien lo que nos han contado hoy, pero podría haber sido más, ¿no? Es un poco lo que, lo que pienso, es un poco decepcionante en ese aspecto y sobre todo lo que digo que no estoy como tan emocionado con jugar con estos países porque todos los logros que hay aquí ya los hemos sacado y luego es que, como digo, la partida es que no pinta que vaya a ser distinta. Al final, una partida con los aztecas será dominar la región e invadir a los europeos, con el nuevo DLC vas a hacer lo mismo, con los incas pues dominar toda Sudamérica e invadir a los europeos, con los mayas un poco lo mismo. Entonces, ese es el tema, ¿no? que yo creo que si hemos jugado aquí pues vamos a seguir, va a ser un poco lo mismo. En fin, ya me diréis qué pensáis vosotros, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.